Pero bueno, amigos míos que habitan en el planeta gamer, el día de hoy vamos a jugar Rise of the Ronin. Ayer jugamos Dragon's Dogma, hoy toca probar Rise of the Ronin, ¿vale? Y ya después me van a decir ustedes cuál está más perro, Dragon's Dogma o Rise of the Ronin. Ya les digo yo que Dragon's Dogma me gustó un buen, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojito, eh! ¡Ojasazazo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ajuanos, Katana! ¡Az순! ¡Mira a Joaquín Sabina! ¡No manches! ¡No manches que Joaquín Sabina sale en el juego! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Goti! Parece otro juego, dice, pues es otro juego, men, no manches. ¡Pulsa cualquier botón, vale! Esa era la cinemática de inicio. ¡Partida nueva! Idioma del audio, Español Latinoamérica. ¡Qué bonito! Es cuando la compañía se toma el tiempo de doblar el juego a tu idioma. ¡Yo los juego en su idioma original! ¡Qué bueno por ti! Tu mamá debe estar orgullosa. A mí me gusta jugarlos en Español Latino, ¿vale? ¡Nueva partida! Me voy a comprar el Man Eater, ya que me gustó mucho. El juego de tiburones que jugaste una vez, sí, es muy bueno. Muy divertido el juego. Un RPG de tiburones. Hace tres siglos, Japón estaba unido bajo el shogunato Tokugawa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La isla se cerró al resto del mundo y durante un tiempo prosperó como nación. A pesar de la calma aparente, huyó un conflicto bajo la superficie. A los señores feudales, los Daimyo, se los vigilaba de cerca. En público demostraban lealtad. Pero las brasas de descontento poco a poco fueron avivando el fuego. En lo profundo de las montañas de Kurosu, se cojaban armas en secreto para la región. Pero el shogun se enteró de lo que tramaban, y la represalia fue brutal y sangrienta. ¡Oh, las katanas! ¡No! ¡No, men, las katanas! ¿Por qué? ¡Corran, niños! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ese es un méndigo sádico! No contaban con que se forjara otro tipo de arma de Kurosu. Los guerreros del acero velado. ¡Oh, aguanten la viejita! Vives en el arte del engaño y la espada. Estos asesinos anónimos tenían talentos incomparables. ¡Es que eran ninjas! Guiados por un maestro forjador, entrenaban en parejas llamadas Pilos Gemelos. ¡Corran! Separados son formidables, pero juntos son imparables. El destino une los Pilos Gemelos por siempre. ¡Filos Gemelos! ¡Ok! ¡Creación de personaje! ¡Jo, jo! Yo creo que me voy por asesino, ¿eh? Como siempre, igual en Dragon's Dogma nos vamos por asesino. Aquí nos vamos por asesino. Bueno, en Dragon's Dogma era ladrón, ¿no? ¿Y Renguke? ¡Ahí está! Pero nada más. Seleccionar personaje. ¡Ah! ¡Que sí! ¡Soy uno! Vale, pues Renguke, ¿no? Ya habíamos dicho que íbamos a ser Renguke. Vale, seleccionamos a Renguke. ¡Sígueme! Que por cierto, no me dejaron ponerle nombre. ¡Oh sí! ¡Y no me di cuenta! ¿Si podía y no me di cuenta o qué pasó? Se ve igualita que la de... Selecciona un arma. Las dos armas que elijas aquí serán tus armas especiales. Vale, como soy asesina... Pues la katana. ¡Obvio! Me elige algo con lo que te sientas cómoda. Ataques normales. Cuadrado. Ok. Arremetida. Ataque de carga. Mantener pulsado cuadrado. Pulsa de nuevo para desatar una ráfaga de ataques. Practica tus ataques. Ok. Vale. Creo que me dicen que... Elegir espadas gemelas. Ah, estas son las que yo debo usar. Tómate tu tiempo para conocer. Vale. Lo mío, lo mío es... O este que es un odachi. Es como un mandoble. O las espadas gemelas. Ah, puedo cambiar de a una y de a dos. Estas dos son las que vamos a usar. Un arma pesada o un arma ligera. Vamos a ir con este, men. A ver si nos aventamos. Un tiro. ¿Un tiro o qué? ¿Entonces te gusta esa? Sigue adelante. Ahora sí. Vamos. Katanas dobles. Vamos con las espadas gemelas. ¿De qué consejos es el juego? Es de PlayStation 5, mi hermano. Ah, en vaina y desembaina. ¿Etrenamiento o no? No pienso contenerlo. ¿Vale? Nada mal. Eh... Para usar los objetos asignados en conjuntos, las píldoras medicinales restauran salud. ¿Vale? ¿Estamos bien? De momento no necesito salud. R2. ¿Sí? ¿Vienes o no? Habilidad marcial. Mantén pulsado. R1. Más cuadrado o triángulo. Usa tu ki para realizar ataques poderosos. Bien. Empezamos el precalentamiento. ¡No! No me cobró. ¿Hay un botón para cubrirse? Sí. Creo que ya me morí. Oye, salte de la hierba, si no, no te veo. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! Renguca se está poniendo rota. Podemos calar la otra arma, ¿no? Correr manteniendo pulsado círculo. Ok. Estandarte del acero velado. Si interactúas con el estandarte de acero, te va a cuidar la salud y podrás... Bla, 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 bla. Cuando se te agote la salud o vuelvas a iniciar, regresarás al punto del estandarte. Vale. Llegamos. Checkpoint. Checkpoint. Vea dónde se encuentra la forjadora. Ah, es la viejita que habíamos visto. ¡Empecemos! Es la viejita que habíamos visto. Usen espadas y muéstrenme lo que han aprendido. Vamos a pelear entre nosotros. Esta vez la victoria será. Contra destello. Vale, que es el parry. ¡Ve! ¡Usa el contra destello! ¡Treina la espada para tarder a tu oponente! ¿Bien? Bien hecho ¿Van dos? Eso es, lee sus intenciones También se hacen consecutivos Venga Eh, me estoy haciendo maestro en los parrys En este juego Para quitarle todo el ki a un enemigo Primero es mejor reducir su ki máximo Conozco todos tus movimientos A poco Citiline Golpe crítico Vale, cuando la postura se rompe ¿Qué estoy haciendo? Ándele, ándele Y se murió Ja, 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 tonto Has mejorado Soy tu padre Digo, tu madre en este caso Bien, buen trabajo Ahora pelearán contra mí Ándele, hijita Me enfrentaré a los dos ¿A los dos a la vez? Nah, no sea tramposa, vino Por favor Eso Dale, hermanito O lo que seas Si eres mi hermano O no eres mi hermano Eso Es cuestión de liberar Ejecutado de Virgilda En el acero velado Los dos son Muéstrenme su templo Qué tremendo que soy Cambiar de miembro del acero velado Controlado Ah, que sí puedo cambiar de personaje Parece que estás avanzando Creo que ya la regué Si quieren triunfar Tienen que trabajar juntos Disfruten la sensación Los dos son uno Alar Venga, sí Ejecutado Se murió Se murió Ándele Bueno, no se murió Porque esto es entrenamiento Suficiente entrenamiento Se habría muerto Si le hubiera sido de adeas Le ganamos a la vieja Tengo una nueva misión Para ustedes Los barcos negros De Estados Unidos Están anclados Frente a Yokohama Escabúyanse a bordo Y roben el mensaje secreto Que tiene el Comodoro Perry Y Si tienen la oportunidad Maten a Perry ¿Entendido? No ¿Cómo que a Perry? Al rato cuando pregunten ¿Y Perry? Van a decir Pues se murió Porque lo mató Epsilon No manchen No, no quiero No me agrada la situación Pobre abuelita No le tengas No le tengas No le tengas misericordia A la viejita No la viste pelear Al inicio Es bien, mendiga Eh, ¿qué mensaje secreto? ¿Se atreven a cuestionar A su maestra? Bueno Si insisten Yo lo cuestiono todo Todo El Shogunato Ha cerrado un trato Con los estadounidenses Eso es motivo suficiente Para que ataquemos Cuando dice cambiar de miembro Se refiere al otro NPC O al miembro viril Hace mucho que nuestro clan Se prepara para este día Por fin iremos a la guerra Contra los Tokugawa Es una orden Fracasar no es una opción ¿Listos para partir Hacia los barcos negros? Se dice de color, señora Se dice de color No manches, Kuma ¿Por qué, Kuma? ¿Por qué? A ver, Kuma ¿Por qué? ¿Entonces tú eres Duffin Schmitz? ¿Al parecer? Bien Confío en que no me fallarán ¡Muévanse! Al parecer Soy Duffin Schmitz Tenía la duda Bótate a la fregada Ay, no Matthew Perry Fue un general De los Estados Unidos Que viajó a Japón A principios del siglo XIX En él Matthew Perry Era el actor De Chandler Bing En Friends No, no, no ¿Qué te pasa, Andy? Bote aquí Para ser sincero Ya se me ha tardado Me digo No No, no Andy le sabe a la historia Le sabe al Google Que es diferente Andy tiene los dedos Más rápidos del oeste Para buscar en Google Renguca Vamos allá Comencemos Infíltrate en el barco negro Roba el mensaje secreto Y asesina a Perry Ok Voy a anudarme eso ¿Cómo? A ver Infíltrate en el barco Roba el mensaje secreto Y asesina a Perry Nadando, ¿no? Supongo Vamos Nadando Nadando Espero que mi cabello ¿Qué significa eso? ¿Que ya nos vieron? Fijación de objetivo Fija objetivo R3 Cambiador de objetivo Acaba con uno Déjame el otro Los dos No lo olvides Así se hace hermanito O lo que sea Ah, si me puedo agachar Qué bueno Escalar Acabo de romper una caja Tipos de enemigos Puedes identificar A distintos tipos de enemigos Según el icono Que tienen sobre ellos Una rayita normal Una rayita grande Y una chiquita Adversario formidable ¿Qué? Sí, ya la cagué Sí, ya la cagué ¡Ah! ¡Esto suena en inglés! ¡Ah! ¡Firme! Casi me muero Le robo Prefiero las katanas dobles Sí Me quedo con las katanas dobles Por favor ¿Qué? ¿Y luego? ¿De aquí para dónde? ¿Ya no hay enemigos acá? Parece que no Lo que vamos a hacer Es bajar por aquí Tanga la langa la langa Asesinato de enemigos Acércate desde atrás Con calma Fuera Tanta práctica Tanta práctica Otro menos Juego de niños Ok Aquí hay otra escalera Aquí no hay nadie Podemos avanzar De este lado hermanito ¡Ay! Ya me vio ¡Ay! Que tiene arma Cuidado, ¿eh? No me vengas Que se pueden Desvía los disparos De los enemigos Y otros ataques Semejantes Con un contradestello ¡Uy! ¿En serio se puede? ¡Oh! 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 Se puede evadir Las balas Compar Y acabo de obtener Un fusil Ok Ok Preparar Y disparar Preparar Ok Ya Estamos Parece que hay gente ¿Hay otro camino? Sí Por acá Sígueme Una bolsita de dinero Justo Justo en la pobreza Justo en la pobreza Hermanito Justo en la pobreza Si nos dejamos caer En ese hoyo Tal vez ¡Oh! ¡Qué bueno que soy! A ver Si te quitas Gracias Tenemos banderita Yo también pensé Que también estaba El juego en PS4 Chale No hermano Solo salió Para PlayStation 5 Que desde el año pasado Todos los juegos Que salieron Ya salieron Únicamente Para PlayStation 5 Ya no salen Juegos para Play 4 Al menos Hablando de los Exclusivos de Play ¿Y este cómo es De esos? Exclusivo? Puedo hacer que explote Esa miel O sea el gancho Para explotar No Hazte para atrás Hazte para atrás hermano Mira Watcha Watcha hermano Watcha ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Tenían que ser gringos? Tenían que ser gringos Tenían que ser gringos hermanito Ah, ¿Eso no explotó? ¿Eso no explotó? Vale ¿Estás bien hermanito? ¿Por qué la van a echar? No 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 hay gringos que pueda con los Me le moché la cabeza ¿Viste? Nadie puede Contra el acero velado O tuviste llave de la bóveda del barco No manches hermanito Somos tremendos Ahora sí Guardamos No las limpia Ok Mi mona es medio cochina Porque no limpia las espadas No limpia las espadas Solamente Vale Aquí hay un objetivo Que es este Usaste la Llave de la bóveda Del barco negro ¿Será que aquí está el mensaje secreto? Y si no Aquí hay otro Obtuviste la nueva arma sable ¿Y la puedo usar? Pues no No la puedo usar Bueno Ah Comodoro Comodoro El Comodoro Perry Después de la matación que hicimos ahí Uy Bájate hermanito Nos están guajando No move Bring it on Y el otro No Free Fire Trabajo ¡Qué menos maravilloso! ¡Le moché la cabeza al perry, el hornito! ¿Viste? Ahora cuando digan, ¿y perry? Todos dirán, no tiene cabeza. Ah, no, espérate. Este no era perry. Bueno, ya que... Catanality, dice. Un catanality. Ándale, que aquí hay otro. ¡Ándale! Creo que le mochó un brazo, amigos. Creo que lo acabo de dejar sin manita. ¡Bibibibuiki! Hola, Epsilon Gamex. Voy llegando al directo. ¿Cuánto tiempo sin verlo, señor? Siete meses aquí en el canal. Hola, ¿qué tal, mi queridísimo Manuel? Muchas gracias por esa resuscripción. Gracias por apoyar el Planeta Gamer con esa resuscripción, mi hermano. Muchísimo. Mira, esta va por ti. ¡Tómela! ¿Ya viste, Manuel? ¿Ya viste? Muchas gracias, Manuel. Juego de niños. Y sí, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso para que no te vayas a perder los directos, mi queridísimo Manuel. No te los pierdas, Manuel, porque te vas a arrepentir si te los pierdes. Vas a decir, ah, ¿por qué no vi el directo? No manches. Se ve que pasaron cosas bien perras. Y yo te voy a decir, sí, Manuel. Sí, Manuel. Y no lo viste, Manuel. ¡Y no lo viste, Manuel! ¡Qué triste por ti! A ver, mensaje secreto. La cabina del Comodoro está ahí adelante, entonces... Aquí abajo debe haber algo. Algo importante. Uy. Muertísimo. El mensaje secreto. El mensaje secreto. Tenía yo que buscar un mensaje secreto. Tal vez esté por aquí el dichoso mensaje. Tal vez, tal vez. Hola, mensaje. Pues mira, no hay mensaje. Pero sí hay un cofre. Aquí hay un cofre. ¿Y aquí qué hay? Pues creo que es todo lo que hay aquí. Así que... Mámonos. Mámonos, por... ¡Ah, caray! ¿Por dónde bajé? Verde. Ya me perdí. De acá, ¿no? Luego de acá, sí. Ya me había asustado. Pensé que ya me había perdido. Entonces, pues entramos a la cabina. ¿Dónde está la cabina? Ahí está. Entramos directamente a la cabina. Perry. Perry. ¿Y Perry? Encuentra el informe. No, sí, ya matamos a Perry. Olvídelo, amigos. Se me hace que sí, ya matamos a Perry. Obtuviste la llave de la cabina del capitán. ¿Sí? No, escucho un ruido. Escucho un ruido extraño. Creo que Perry sigue por ahí, ¿eh? Estamos perdidos y... Eh, ya habló del sorteo. Ah, no, todavía no. Pero qué bueno que me recuerdas, Verón. Te unas. Y recuerden, si eres suscriptor del canal y tienes Play 5 y te gustó Dragon's Dogma, pues ahí está. Para que lo juegues y lo disfrutes. Ay, ese es Perry. Ah, es Joaquín Sabina. Japón. Es la ballena blanca que siempre se escapa. Pero mi Arpón y yo... Estamos listos. ¿Ah? ¡Incriminales! Ya te matamos a toda la... ¿Cómo se llama? A toda la tribunación y no te acaro, pues. Ándale, trae una pestela semiautomática. Captúrale esta ballena. Cueste, cueste. Vale, primera boss fight. La primera boss fight. Para evitar las habilidades marciales de los enemigos envueltos en un aura roja asesina, tendrás que realizar un contradestello en el momento justo para desviarlas. Algunas habilidades marciales de los enemigos son muy complicadas de desviar con un contradestello. Y otras, no se pueden bloquear estando en guana. Es por ese motivo que a veces esquivar puede ser la mejor estrategia. Híjole. ¡Cuidado! ¡Es como! ¡Por aquí te pasaste! ¡No me quiero un toque! ¡Firme! ¡Firme! ¿Quién nos sirvió? ¡Máteme! ¡Una viejita! ¡No son lo último que hagan! ¡No sirvió! ¡Una viejita que te trae un... No sé qué le hiciste. ¡No! ¡No me lo hiciste! ¡No me lo hiciste! ¡No me lo hiciste! ¡No se está difícil! ¡Gracias! ¡Ah! Ya me mató. ¡No! ¡Puedo tener muo Ilexo! ¡No, no! Listo, se acabó Una de terminar con él No, quítate No puedo permitir que lo maten No manches que hay segunda fase Esto no era parte del trato ¡Firme! ¡Uy! ¡Híjole, ya me la mataron! ¡Verde! ¡Este compro está tan difícil! ¡Me morí! ¿Era parte de la historia o qué? Sí, creo que así tenía que pasar Aunque son dos Del acero, ¿verdad? Así que son reales Dicen Que un acero velado sacrificaría a su par por el deber ¿Quién traicionará a quién? Sobrevive y lleva el mensaje secreto Sobrevive y lleva el mensaje secreto Quiero a Renguca ¿Quién traicionará a quién? Elegir como protagonista sí a Renguca Dijimos que nos íbamos a ir por la chica esta vez Ya que en el Dragon's Dogma tenemos al chico Elegir el filo gemelo Vale, que nos acabamos con Renguca No manches Un acero velado sin compañero Realmente patético ¡No! Se puso triste la situación, amigos Apenas empezamos y ya se puso triste Llevamos apenas como 40 minutos jugando y ya Valió borro Eso es lo único que quedó Los dos somos uno No lo olvides Ahora mi mona va a tener pesadillas todos los días No, hermano Apenas empezamos con esta historia y ya se puso bien triste Ya perdimos al hermano Perdimos al hermano, amigos Vea donde se encuentra la forjadora Pusilla ¿Qué más hago? Esta historia continuará ¡No! 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 ¡Gracias!